Hoy en Estado Nacional, aunque la tasa de desempleo se redujo en los últimos seis meses, se perdieron más de 110 mil empleos. Esta semana el INEC anunció que por primera vez en cinco años el desempleo en Costa Rica bajó a menos del 10 por ciento. Gracias a Dios. Yo creo que hay que ver con mucho cuidado estas cifras, no vaya a ser que sea un alegrón de burgos. ¿Qué está pasando en el mercado de trabajo en el país? La disminución del desempleo se debió a una menor participación de las personas en la fuerza de trabajo. Uno anda buscando en construcción, lo que sea, pero ahí no le sale nada. Mujeres y jóvenes son a quienes más impacta el desempleo. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos en otra edición de nuestro programa. Hoy vamos a analizar qué está sucediendo con el mercado de trabajo en el país. En días recientes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer los resultados de la última encuesta continua de empleo para el trimestre móvil, febrero, marzo y abril. Aunque algunos celebraron los datos porque el porcentaje de empleo realmente bajó, otros expertos señalan que dicha baja debe entenderse en el contexto más amplio de las cifras y que más bien se han destruido cientos de miles de empleos en los últimos seis meses. Para entender esto mejor, invitamos el día de hoy al economista Ronulfo Jiménez de la Academia de Centroamérica, que siempre nos ilustra mucho con sus gráficos para entender lo que pasa. Bienvenido, don Ronulfo. Buenos días, Liliana. Muchas gracias. También nos acompaña el día de hoy Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, invitada frecuente también de Estado Nacional. Buenos días, doña Roxana. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Complementamos el panel del día de hoy con el economista Juan Rovalino del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Buenos días, don Juan. Buenos días, doña Liliana. Muchas gracias por la invitación. En Estado Nacional invitamos desde inicio de la semana al ministro de Trabajo, Andrés Romero, porque, por supuesto, nos hubiera gustado con él muchísimo discutir estas cifras y entender también cuáles son los planes que se tienen para abordar el desafío del empleo. Sin embargo, desde su despacho de prensa nos indicaron que esta semana no tenía espacio en su agenda. Pedimos entonces que si en su lugar podíamos contar con algún viceministro para conocer cómo va el abordaje del gobierno. Sin embargo, se nos indicó que el único que puede hablar al respecto es el ministro. Así que la razón por la que no tenemos la fuente oficial el día de hoy es porque nos dijeron que no podía. Una lástima, nos hubiera encantado compartir con don Andrés. Esperamos que en el futuro podamos tenerlo aquí también. Bien, para entrar en materia de qué vamos a hablar el día de hoy. Bajó el desempleo, pero también la gente que tenía trabajo es menos. ¿Qué es lo que nos están diciendo realmente las cifras laborales del país? Veamos las estadísticas del INEC. El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer las cifras de la encuesta continua de empleo para el trimestre febrero, marzo, abril de este año. De entrada, los resultados parecieran ser muy positivos, por lo menos en lo que se refiere a desempleo. La tasa de desempleo se estimó en 9.7%, siendo significativamente inferior al 13.3% estimado en el mismo periodo del 2022. La tasa general de desocupación para este trimestre se ubicó en un 9%. Eso sí, cuando se desagrega, podemos ver que se mantiene la enorme disparidad de género que ha sido consistente en los últimos años. Mientras que el porcentaje de desempleo en hombres es de un 7.3%, en mujeres es casi el doble, un 13.6%. El gobierno tiró las campanas al vuelo celebrando el dato específico de desempleo. Esta semana el INEC anunció que por primera vez en cinco años el desempleo en Costa Rica bajó a menos del 10%. Gracias a Dios. Pero, ¿son estas cifras realmente positivas? Algunos economistas señalan que hay que analizar con mayor detalle lo que nos están diciendo las estadísticas y no solo el rubro de desempleo. Es decir, mirar la radiografía general de lo que le está pasando al mercado de trabajo costarricense. Yo creo que hay que ver con mucho cuidado estas cifras. No vaya a ser que sea un alegrón de burro, no vaya a ser que en los próximos meses se nos esté revirtiendo. Mientras el gobierno se refiere solo al dato de desocupación, que en efecto cayó, los expertos señalan que si analizamos comparativamente la cantidad de personas que tienen trabajo, en realidad veremos que en los últimos meses han desaparecido decenas de miles de empleos. En octubre del año pasado, la cantidad de personas con trabajo era de 2.195.192, pero para el mes de abril de este año la cifra se redujo a 2.084.370, es decir, 110.822 empleos menos. Desde el mes de octubre hasta la fecha, lo que hemos visto es una caída en el empleo. O sea, gente que anteriormente estaba trabajando, que simplemente dejó de trabajar y se fue a la población inactiva. Es decir, gente que ni se declara desocupada, ni está trabajando y simplemente tampoco está buscando trabajo. Entonces, bueno, ¿será que la gente se cansó de buscar trabajo y simplemente decidió no buscar más? Y usted se preguntará entonces por qué el gobierno habla de que se redujo el desempleo si en realidad dejaron de estar cubiertos 110.822 puestos. Para entenderlo, analicemos las cifras integrales de trabajo del país que dio el INEC. La población de 15 años y más en Costa Rica creció en 29.207 personas en los últimos seis meses, pero nos centraremos en la fuerza de trabajo, es decir, el conjunto de personas que participan en la producción de bienes y servicios económicos o que están dispuestas a hacerlo. Ese grupo se redujo en 170.585 personas en los últimos seis meses. La fuerza de trabajo está compuesta, por un lado, por las personas ocupadas, grupo que pasó de 2.195.000 a 2.084.000, es decir, una reducción de 110.822 puestos de trabajo. Por otro lado están los desempleados, que pasaron de 283.504 a 223.741, es decir, una reducción de 59.763 personas. ¿Son contradictorias las cifras? En realidad no, porque lo que está de fondo es la reducción en la fuerza de trabajo. 199.792 personas se retiraron, es decir, no trabajan ni buscan empleo. Por eso, si bien se redujo la cantidad de desempleados, lo cierto es que entre los que tenían trabajo se perdieron 110.822 puestos en esos seis meses. La disminución del desempleo se debió a una menor participación de las personas en la fuerza de trabajo. La tasa de no participación laboral aumentó cerca de cuatro puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2022. ¿Qué se hicieron esos 110.000 trabajadores? Es que no es una bicoca, no es una cantidad muy pequeña. Porcentualmente tenemos que la tasa de participación laboral cayó entre octubre del año pasado y abril de este año en un 4.5%, mientras que la tasa de desempleo se redujo tan solo en 1.7%. ¿Pero en dónde se destruyeron tantos puestos de trabajo? El análisis de las cifras del INEG da una idea de en qué sectores es que se ha sentido más el impacto. Por un lado está el de comunicaciones y servicios, que incluye medios de comunicación, empresas de telecomunicaciones y centros de servicio al cliente o call center. Ahí hubo una reducción del 17%, aproximadamente unos 37.000 empleos menos en los últimos 12 meses. Aquí uno tiende a sospechar, no sé, simplemente una hipótesis, que habría que demostrar que la robótica está sustituyendo a las personas, porque muchos de los centros de llamadas y muchos de los servicios de atención al cliente han sido sustituidos por robots. En el sector de hogares, como empleadores, se estima una reducción de un 18% del total de trabajadores de ese tipo, unos 28.000 empleos. ¿Por qué? Una caída en el ingreso real, por el aumento en los precios de todos los bienes, principalmente los bienes de alimentación, con unos ingresos que no crecen en la economía de los hogares, no les da tanto el lujo para tener un trabajador doméstico. Consecuentemente, esa puede ser una de las principales explicaciones. En el sector de servidores públicos también hubo una reducción aproximada del 15% en el último año, lo que implica un total de unos 13.810 trabajos de menos. Esta cifra no incluye ni salud, ni el sector salud, todo lo que es la caja de seguro social no está incluido ahí, ni lo que es educación, pero en el resto de la administración pública hay una disminución de 13.000 empleados. Otro de los segmentos laborales en donde se ha experimentado reducción en la cantidad de puestos son las actividades profesionales o de apoyo. Ahí se estima que se perdieron unos 29.000 trabajos. En el sector de hoteles y restaurantes también parece haberse dado una pérdida de empleo cercana al 9.6%, aproximadamente unos 14.000 puestos. En los últimos 11 meses, más bien, el sector turismo, el sector de hoteles y restaurantes ha disminuido el número de trabajadores. Esto lo que significa es que pareciera como que el turismo, si se ha seguido recuperando, eso habría que ver las cifras, creo que hay una pequeña recuperación, pero en estos momentos se está empleando menos trabajadores de los que empleaba anteriormente. En otros sectores como agricultura, industria y comercio, también se estima una reducción de un 7% respectivamente. Bien, esas son las cifras. Si bien el Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer las del último trimestre y se comparan con el mismo trimestre del año anterior, Ronulfo, nosotros veíamos aquí un poco también el comportamiento en los últimos seis meses. ¿Qué ha pasado en el empleo y en el desempleo en el país? Bueno, en estos últimos seis meses yo creo que uno puede verlo en dos líneas. Es la continuación de unos temas de largo plazo que trae el mercado laboral, que tiene problemas desde hace muchos años, pero que se han agravado por todos los cambios tecnológicos, la digitalización de la economía, y una serie de cambios para los cuales nuestra fuerza de trabajo no está preparada. Luego vino la crisis de 2018, cuando se aprobó la reforma fiscal. Luego, 2019, entra la reforma fiscal y tiene un efecto. Viene la pandemia, viene la pospandemia, viene la guerra de Ucrania, entonces tenemos eso. Y la guerra de Ucrania aumenta los precios internacionales, del petróleo, una serie de bienes que importamos, y eso hizo que la inflación subiera mundialmente y en Costa Rica, y que el Banco Central tuviera que tomar decisiones de subir la tasa de interés. Y tenemos también que eso está ocurriendo en el resto del mundo, entonces es el resto del mundo creciendo menos, y aquí localmente con tasas de interés más altas, y eso hace que la economía empiece a crecer menos. Y en particular tenemos un comportamiento muy diferente, zona franca creciendo 20%, pero el resto de la economía, lo que no son zonas francas, lo que es agricultura, la industria que produce para Costa Rica o para exportar a Centroamérica, los servicios creciendo muy lentamente. Entonces yo creo que esta reducción del empleo, hay que verla en ese contexto, esto tiene lógica en un contexto internacional y local de menor crecimiento de la producción. Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, ¿qué le llama más la atención a usted de las cifras que estamos viendo en este trimestre? Más allá de todo este tema de interpretación, porque hay quienes dicen, no, es que son buenas noticias, y entonces cuando alguien señala donde no está también dicen, bueno, no, pero es que hay gente que no quiere ver las buenas noticias. Sí, bueno, yo creo que en realidad son buenas noticias en el sentido de que nosotros veníamos de tasas de desempleo antes de la pandemia, que superaban los dos dígitos, en algún momento llegó hasta casi el 15%, sí veníamos señalando una serie de problemas estructurales que tenía la economía costarricense y lo sigue teniendo, luego cuando se vino la pandemia, pues crecieron muchísimos los indicadores de desempleo y empeoraron todos los indicadores del mercado laboral, afectando en mayor medida prácticamente como siempre se da a mujeres y jóvenes, y en este momento pues tenemos unas tasas de desempleo que se reduce y llega a un dígito nada más. Sin embargo, llama la atención las cifras, ¿verdad?, porque cuando uno analiza los datos se observa que, y como se mencionaba hace un rato, paradójicamente tenemos una reducción en el desempleo, pero menos personas ocupadas en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Las personas se están saliendo del mercado laboral, ya no están buscando trabajo porque no están disponibles, y en su lugar no se están creando la cantidad de empleos que la población requiere, ¿verdad?, porque se ha mencionado que hay sectores donde hay una demanda de empleo que no está cubierta, pero las personas que buscan el empleo no encuentran un empleo en el que se adapte a sus necesidades o a sus capacidades. Ahí hemos hablado en muchas ocasiones del desenganche entre la fuerza de trabajo y la demanda de empleo, y el crecimiento desigual que tenemos en la economía, ya lo mencionaba don Ronulfo, tenemos una economía que crece aceleradamente en un sector muy específico, porque incluso si uno desagrega zonas francas, prácticamente es el área de implementos médicos, entonces es muy concentrado ese crecimiento, de más de un 20%, mientras la economía crece en promedio un 4,8%, ¿verdad?, según los indicadores, incluso cuando vemos las exportaciones, las exportaciones de zonas francas crecen un 25%, y las exportaciones del régimen definitivo, que es de base nacional, más bien decrecen un 1%, en el último año. Cada vez es más amplia la brecha entre esos dos mundos. Exacto, entonces tenemos disparidades en todo sentido, sin embargo los datos, también lo que nos debe llamar la atención, uno tiene muchas formas de comparar los indicadores, ya mencionábamos con respecto a octubre del año pasado, que era el pico más alto en la generación de empleo, normalmente cuando hacemos una comparación de empleo o indicadores económicos, lo hacemos con el mismo periodo del año anterior, para evitar algunos sesgos de información en cuanto a estacionalidad o algunas cuestiones, pero en realidad en el último año, si uno analiza los indicadores, la pérdida neta de empleos son 40 mil, y de esos 40 mil, 39 mil son mujeres, entonces eso nos llama la atención, y si nosotros analizamos las mujeres nada más, la mayoría son de edades de 25 a 35 años, entonces no podríamos decir con esta información que es personas que se están jubilando, sino que hay situaciones en el mercado que también obligan a las mujeres a salirse del mercado laboral, como que incluso las jubilaciones, ¿por qué? porque son las mujeres las que terminan atendiendo o cuidando a los adultos mayores. Claro, en las casas, Juan Rovalino es del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, ¿qué le llama la atención a usted de las cifras que tenemos en este momento y la discusión que ha habido sobre la interpretación? Sí, creo que hay que tomar en cuenta dos factores que son relevantes, uno, es que el mercado laboral, si se puede decir así, está compuesto por pequeños mercados laborales, ¿verdad? entonces tenemos el mercado laboral de las personas capacitadas, el de las personas menos capacitadas, también uno lo podría dividir por mercado laboral de los hombres y mercado laboral de las mujeres, y cada uno de esos mercados tienen resultados o desempeños diferentes, entonces, por ejemplo, el mercado laboral de los hombres capacitados tiene muy poco desempleo, mucha participación, salarios muy altos, pero eso no pasa en todo el resto de mercados, por ejemplo, en el de los hombres poco capacitados, la tasa de desempleo es un poco más alta, la participación es más baja, y en el de mujeres poco capacitadas es peor, hay muy baja participación y mucho desempleo, entonces a la hora de analizar las soluciones hay que pensar exactamente cuál de esos mercados es el que está siendo afectado, eso por un lado, por el otro lado hay que tomar en cuenta también que el mercado laboral nuestro ha tenido problemas estructurales, como decía doña Roxana, que vienen mucho antes inclusive de la pandemia, tasas de desempleo relativamente altas, baja participación de las mujeres, tasas de desempleo altas para las mujeres y los jóvenes, y cuando entramos a la pandemia, eso también exacerbó esos defectos, las personas con capacitación lograron mantener relativamente bien sus puestos de trabajo, porque podían hacer teletrabajo, y ese choque de tecnología, que es no tanto de tecnología nueva, sino de adopción de tecnología que ya existía, reconfiguró un poquito también la fuerza laboral, y entonces también se redujo un poco la demanda de esas personas no calificadas, y como decía Ronulfo, no hemos alcanzado todavía las tasas de empleo que teníamos previo a la pandemia, entonces eso es un efecto de la pandemia, y después hay otros defectos que tienen que ver con lo que ha pasado el último año, que es un reflejo más de lo que ha pasado en la economía, que era lo que estaba mencionando. Eso es un poco lo que ha pasado con el empleo, ahora vamos a hablar si eso coincide con lo que está pasando con la economía y con la producción del país, pero en esta primera parte hemos visto una buena noticia, bajó la tasa de desempleo, una que no sabemos si es tan buena, es la otra, es que se redujo la cantidad de personas empleadas, entonces eso nos lleva a preguntarnos por qué, durante la conferencia de prensa de esta semana, el ministro de Economía aseguró que la razón por la que ha disminuido la fuerza de trabajo en el país, se debe a que por razones de edad, la mayoría se ha retirado, esto fue lo que dijo. ¿A qué está ligado eso? ¿A qué se debe? Se debe principalmente a una salida de personas del mercado de trabajo por razones de edad. Es un retiro que está absolutamente ligado a que las personas están cumpliendo cierta edad y se están retirando del mercado laboral. Esa es la razón primordial por la cual se da una caída en la fuerza laboral, en la población económicamente activa entre un año y otro. ¿Es porque la gente se cansó de buscar trabajo, como dicen algunos? No, completamente falso. Eso no es verdad. Eso es una mentira. No es por esa razón. Números, porque numeritos hablan. Solo el 0,8%, o sea, ni un 1% de los que han salido del mercado laboral entre abril de 2022 y abril de 2023, solamente un 1% o menos ha sido por esa razón. Entonces, el ministro de Economía atribuye a que la razón principal, la mayoritaria, según él lo dijo, de que se haya reducido la fuerza de trabajo es por la edad. ¿Es realmente así? ¿Se debe realmente la caída en la fuerza de trabajo a que la mayor cantidad de gente llegó a una edad para retirarse? Veamos qué nos dicen algunas cifras. La cantidad de personas pensionadas del régimen contributivo de Hacienda, ahí tenemos el número, muestra más bien que se ha venido reduciendo muy levemente, pero no aumenta la cantidad de costarricenses que se acogieron a su pensión según el régimen contributivo de Hacienda. Veamos, por otro lado, qué nos dicen los datos del régimen básico y complementario de la caja costarricense del seguro social, para ver si realmente es porque la mayor parte de la gente se retiró por cuestiones de edad que la fuerza laboral es más pequeña. Entendemos que los datos de pensionados de la caja, que son de acceso público, están actualmente desactualizados. Por eso no pudimos confirmar si ese dato es así, porque en teoría, debido al hackeo, el último dato público disponible es de abril del año 2022. Ronald, ¿a usted qué le pareció la explicación del señor ministro de Economía? Bueno, yo creo que hay que analizar que si alguna persona se retira y se pensiona en una economía es sustituido por otro trabajador, de forma tal de que lo que nos está diciendo es que si hay personas que se retiran de la fuerza laboral porque están pensionados, en una economía dinámica serían sustituidos por otros trabajadores. No está pasando. Parece que eso no está pasando. Digamos, esa es una forma de verlo. La otra es analizar la cantidad de personas que se retiraron de la fuerza de trabajo, perdón, las personas que lo que se redujo, la cantidad de personas ocupadas y que edad tenían. Si efectivamente, entonces, las personas ocupadas que disminuyeron eran personas mayores de 60 años. De esos 110 mil personas, entre octubre y abril que se redujo la cantidad de población ocupada, solo 26 mil son personas que tenían más de 60 años. ¿Solo 26 mil? Solo 26 mil. Hay otras estructuras de edades jóvenes, de 15 a 24, de 25 a 35, donde hay unas reducciones muy importantes en la fuerza de trabajo ocupada, de forma tal de que no parece que sea un tema de que la población costarricense se esté pensionando masivamente. Hay otros factores, y yo los veo más por un elemento de la debilidad que tiene la economía en crear empleos. Y esa debilidad es una cosa que viene de largo plazo, no solamente es algo de los últimos seis meses, sino cuando uno ve la parte de prepandemia y la situación actual, todavía los niveles de empleo no se han recuperado. Hay una reducción en la tasa de participación. Muchas personas salieron de la fuerza de trabajo y no volvieron. Y eso ocurre en Costa Rica, pero también está ocurriendo en otros países. No solamente es un fenómeno. Y también está ocurriendo que son los más vulnerables en general. Digamos, son más mujeres que hombres, como decía Roxana. Son más jóvenes. Y las edades extremas también. Las personas adultas, mayores, o personas de 50 años en adelante, les cuesta más. Perdieron el trabajo durante la pandemia y les ha costado reinsertarse ahora en pospandemia. Incluso está ocurriendo algo que parece paradójico. La cantidad de personas, el porcentaje de personas en el mercado informal más bien se redujo. Parece que es ese sector informal donde también está siendo golpeado en los últimos seis meses, pero también desde la pandemia hasta acá. Los trabajadores independientes son muchos los que han desaparecido. Entonces, posible más que los asalariados. Entonces, hay como una enfermedad del mercado laboral que uno la puede ver de plazos más largos que se acentúa de octubre en adelante. Don Juan, ¿cómo explica usted la reducción de la fuerza de trabajo? Bueno, se puede analizar los datos desde la pandemia, ¿verdad? Antecitos de la pandemia y ahora. Y lo que vemos es que hay una caída bastante fuerte de las personas que no tienen secundario. Ahí hay una reducción de alrededor de 170 mil personas, ¿verdad? Y lo que se ve, que es también interesante, es que las personas que tienen colegio, pero todavía no tienen universidad, han aumentado, ¿verdad? Pero el aumento es alrededor de 50 mil. Entonces, no compensa la reducción. Y ahí abre una discusión sobre qué soluciones se pueden tomar, ¿verdad? Y claramente la parte de la educación se hace clave, la capacitación de la fuerza laboral. Claro, capacitación para la empleabilidad. Ahora que usted menciona eso, el ministro de Trabajo, Andrés Romero, durante la conferencia de prensa, también esta semana nos dio algunos datos de esta última entrega que hizo el INEG, sobre cuál es el perfil general del sector que en este momento busca empleo y no lo encuentra. Veamos. Principalmente un 54% de las personas que buscan empleo son mujeres. Eso plantea un desafío. Ya lo vamos ahora a también explicar. Otro hallazgo relevante es que las personas que buscan empleo principalmente son personas jóvenes entre los 15 y los 34 años. Llevo dos datos. Llevo el dato de mujeres y llevo el dato de personas jóvenes que buscan empleo. Hay otro tema muy relevante que tiene que ver con el nivel educativo de estas personas. Básicamente el 33% tienen secundaria completa en este momento y un 28.6% tienen secundaria incompleta. Desde el punto de vista de las regiones sigue siendo evidentemente la región central la que presenta más personas en busca de empleo. ¿Para qué digo todo eso? Porque el desempleo tiene rostro, tiene edad y tiene región. Y queríamos no solamente hablar de la disminución y la buena noticia de la caída del desempleo, sino plantear también el desafío. El presidente decía que sí, hay personas que agarran la encuesta y plantean una serie de cuestiones que podrían confundir. Nosotros tampoco queremos quitarle el dedo del beclón al desempleo, todo lo contrario. Y esa caracterización, que es una caracterización muy general, la estamos colocando el día de hoy porque eso se tiene que traducir y se ha venido traduciendo en acciones y en política activa de mercado laboral. En efecto, el desempleo tiene rostro, sobre todo rostro de mujer y rostro de jóvenes. Termino con usted, Roxana Morales, de la Universidad Nacional, sobre el rostro de los que perdieron, los que no tienen, digamos, esa fuerza laboral que se redujo. ¿Coincide usted en que, como dijo el ministro de Economía, la razón es en su mayoría que gente se retiró por edad? Bueno, yo creo que aquí es importante mencionar que cualquier análisis que uno va a hacer de datos tiene que buscar consistencia utilizando diferentes variables, indicadores. Si nosotros nos concentramos uno y queremos ver algo, lo vamos a ver y lo señalamos, y eso es efectivamente lo que está señalando el ministro. Así es, verá los datos que muestra. Sin embargo, de la misma respuesta... No, pero hay, porque vimos la cantidad de pensionados de la caja y la cantidad de pensionados del régimen contributivo de las de Hacienda, ambos han venido reduciéndose. Entonces, ahí no hay una explicación de que la mayoría de las personas que se estén retirando es porque se pensionaron o por edad. Podría uno decir que tal vez sea por edad, pero no necesariamente pensionado, porque recordemos que hay muchas personas, incluso dentro de la informalidad, que es más del 40%, nunca han cotizado para la seguridad social. Y efectivamente, tenemos un grupo de la población que si analizamos la encuesta a lo largo de los últimos años, han estado saliendo y entrando al mercado laboral. Y la población adulta generalmente está en actividades por cuenta propia y actividades de informalidad. ¿Qué mencionaba ahorita don Ronulfo? Bueno, teníamos antes de la pandemia un nivel de informalidad que superaba al millón de personas. En este momento son 800 mil personas. Entonces, ¿dónde están esas personas informales que muchas de ellas pueden ser esas personas de bajo perfil educativo? Cruzamos la información y efectivamente en este momento el 46% de personas desempleadas no han terminado secundaria. Si analizamos los datos iguales, hace cuatro años era el 60%. Entonces, hay una reducción en la cantidad de personas desempleadas que no han terminado la secundaria. Uno diría, bueno, entonces están en una mejor condición. Posiblemente más bien es que esas personas que no habían terminado secundaria están saliéndose del mercado porque definitivamente el mercado expulsa a este grupo de la población. Tenemos menos desempleo, tenemos menos informalidad, tenemos menos subempleo y el subempleo precisamente está asociado con la informalidad. Entonces, uno analiza una serie de indicadores y más bien ve la situación donde sí efectivamente puede ser un grupo de la población que se está saliendo al mercado por edad. Pero el otro grupo que entonces cuando analizamos por edad y por género son mujeres y cuando vemos por mujeres en términos netos, por ejemplo, las mujeres entre 25 y 44 años, solo en el último año, de los 40 mil empleos que se perdieron, son 39 mil. ¿Verdad? Y la mayoría, casi que el 90% tienen edades de 25 y 44. O sea, no son mujeres que se jubilaron ni mujeres que se retiraron por edad. Una tragedia, Rosana. La consistencia de los datos hay que analizarla más ampliamente. No podemos decir que algún sector esté mintiendo. Es como analizamos la información y lo importante es ver tendencias que sí se ha mostrado la tendencia donde cada vez tenemos menos personas ocupadas y más personas saliéndose del mercado. Claro, que precisamente vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y al regresar, ¿qué es lo que hace falta para que se reactive el mercado laboral en Costa Rica? Ya volvemos. Le recordamos nuestro correo l.carranza arroba teletica punto com escríbanos nos interesa mucho conocer sus opiniones sugerencias y críticas para nuestro programa. Muchas gracias por continuar con nosotros hoy que estamos analizando qué pasa con el mercado laboral costarricense y qué se debería hacer para reactivarlo y que cada vez más personas puedan contar con un trabajo digno con el cual cubrir todas sus necesidades. Y nos preguntamos cuando sucede esto qué pasa dónde está la base del problema es una falta de formación no hay suficientes oportunidades qué está pasando con la informalidad todo esto nos lo preguntamos cuando vemos estas cifras pero siempre pensamos además en el rostro humano el desempleo sigue golpeando a muchos lugares pedir prestado depender de su pareja u otras peripecias son las opciones que les quedan a algunas personas para poder ajustarse mes a mes con sus necesidades otros patronos por ejemplo también están ajustando jornadas de trabajo para no tener que despedir pero contar con la misma gente veamos algunos casos de acuerdo con la última estadística de empleo del INEC el desempleo se ubica en una tasa de 9,7% de acuerdo a los datos las mujeres y jóvenes son los más golpeados por la falta de trabajo algunos chicos afirman que buscan ganarse la vida en lo que sea y lo que realmente les interesa es trabajar y llevar el sustento a sus hogares pedir dinero prestado es la única salida que encuentran algunos para salir adelante no tengo trabajo ¿y hace cuánto está desempleado? ya tengo como 6 meses ya y buscar prestado y así buscar plata alquilada y todo eso me ha costado mucho me ha metido papel en todo lado y me quedan de llamar y nunca me llaman definitivamente cuesta mucho que lo llamen a uno ¿y a usted qué se dedica actualmente? ¿qué es su trabajo? ¿en qué trabajo? yo antes trabajaba en seguridad privada y todo eso más que todo pero ya uno anda buscando en construcción o en lo que sea pero no le sale nada no, no cuesta mucho es que no hay trabajo Silvia es una joven que busca trabajo desde hace dos meses y a pesar de tener una maestría en administración educativa encontrar empleo cada día se vuelve más complicado no tengo la experiencia que ellos desean y otros es porque pues estoy sobrecalificada es difícil porque a veces dependemos de una persona y tal vez no queremos eso, la verdad hay gastos que deseamos pagar nosotros pero ahí no se puede mientras no tengo trabajo por ejemplo en caso de la colegiatura pues este por ser docente debo pagar una colegiatura al colegio profesional y a veces a pesar de que es poquito a veces es súper complicado pagarlo pero sin embargo no he parado en todo más allá de la educación he estado buscando en todo y aún así es bastante difícil por otro lado algunos locales han tenido que reajustar las jornadas para no despedir a sus colaboradores en momentos complicados los compañeros los colaboradores pues se han sacrificado para no quitar el trabajo a ninguno en trabajar tiempos compartidos o sea no se contrata a nadie pero tampoco se despide a nadie pero a la vez con un salario pues obviamente menor sacrificándose tanto ellos como uno para que puedan mantenerse por lo menos una entradita pero sí ha sido un trabajo muy arduo aunque de acuerdo a la negra la tasa de desempleo disminuyó con respecto a la del año pasado muchos chicos siguen en la búsqueda de un trabajo que les permita llevar sustento a sus hogares los empresarios por su parte hacen todo lo posible por mantener a sus empleados Roxana esos son solo algunos de los casos dramáticos que vemos de muchas familias que ante la ausencia del trabajo de uno o varios de sus miembros tienen que hacer de tripa corazón como dicen si efectivamente pues tenemos una situación bien complicada que han venido sufriendo los hogares cada vez tenemos más complicaciones en la economía ahorita se habla o hemos estado conversando solamente sobre empleo y actividad económica pero recordemos que hace poco tiempo estábamos con inflaciones que superaban los dos dígitos con incrementos en el costo de la canasta básica importante un nivel de endeudamiento a la población que también lo hemos venido señalando desde la universidad nacional y de diferentes ámbitos donde la población ya no le alcanza su ingreso para poder cubrir las deudas que tiene y además le subió la tasa de interés de los créditos que tenía entonces cada vez el dinero disponible que tienen las personas ya no les alcanza muchas personas están recibiendo salario cero actualmente a pesar de que están ocupadas y la condición de vida de las personas de sus familias es bien complicada ¿verdad? tenemos un incremento en la inseguridad ciudadana delincuencia situaciones de actividades ilícitas ¿verdad? y esto responde a esta dinámica ¿verdad? no es solamente ocuparnos de cuántas personas están ocupadas o no sino cuál es la cantidad cuál es la calidad del empleo que están teniendo esas personas las oportunidades si efectivamente están ocupadas en lo que estudiaron o trabajaron una persona de las entrevistadas decía ¿verdad? yo tengo estudios universitarios y no consigo empleo de hecho en este momento 20% de las personas desempleadas tienen estudios o títulos universitarios entonces las personas jóvenes dicen bueno ¿de qué me sirve estudiar si también cuesta conseguir trabajo? entonces ahí es donde necesitamos políticas de país que sean dirigidas a ciertos sectores como mencionaban hace un momento tenemos una política no me sirve para todos los sectores tenemos que focalizarlas y ver cuáles son las áreas que yo quiero cubrir entonces sí es importante considerar todas estas variables y no solamente cuántas personas están desempleadas claro leía yo un día de estos que hablaba sobre política de trabajo tiene el país ha tenido hemos pensado en esa reconversión del mercado de trabajo que nos mencionaba antes Roxana para reconvertir la fuerza laboral que tenemos en realidad no Costa Rica desde hace muchos años no tiene una política de empleo una política de empleo que tenga que ver con la formación del capital humano de los trabajadores para que se pueda adaptar a los cambios económicos que existen eso prácticamente no no se ha dado tenemos que la mitad de la población trabajadora del país tiene educación menos que educación secundaria completa de forma tal de que ahí hay digamos un déficit aunque la educación en sí tampoco garantiza el empleo no tenemos una política de educación o de formación para el trabajo hace par de años se reformó la ley del INA con esa idea de mejorar la educación para el trabajo parece que no ha ocurrido mucho los colegios profesionales tienen educación para el trabajo pero no está bien integrado esa parte no está bien integrada con la formación general y global tenemos muy claro en Costa Rica cuando las personas siguen hacia la educación universitaria pero cuando la persona no sigue a la educación universitaria todo lo que son carreras de técnicos eso es algo que el país no tiene en una forma adecuada entonces tenemos además por un lado queremos una economía sofisticada de grandes tecnologías pero por otro lado no tenemos por lo menos en ciertos segmentos las personas capacitadas y el cambio ha sido muy rápido y la pandemia aceleró mucho el cambio eso lo hizo muy rápido entonces eran tecnologías como decía don Juan Robalino que ya existían pero se fueron adaptando adoptando muy rápido a raíz de la de la pandemia entonces ahí hablaba un señor que es guarda dice no consigue trabajo posiblemente los lugares a cuidar ahora hay más cámaras hay más equipo más capital y menos se están contratando menos personas para hacer esa tarea y eso ha venido ocurriendo no ahora sino desde hace rato pero se ha acelerado mucho y estamos sin una política de empleo y esa aceleración todavía promete don Juan ser mayor porque ahora con la inteligencia artificial hay miles de procesos administrativos y físicos que se van a sistematizar que ya se están sistematizando en momentos en que además no hemos logrado superar esa brecha educativa ni siquiera social de la mayoría de nuestra fuerza de trabajo sí totalmente de acuerdo y la inteligencia artificial además va a afectar a poblaciones más educadas porque logra hacer cuestiones más sofisticadas entonces vamos a ver cómo se desarrolla eso pero igual las tecnologías que ya existen a veces es una cuestión de adopción están las tecnologías pero no se adoptan con la pandemia eso fue lo que ocurrió una gran adopción de todas esas tecnologías y ahora por ejemplo mucha gente hace teletrabajo ¿verdad? mucho más de la que de la que hacían antes en el sector público hubo un gran aumento en esa parte y eso significa que yo ya no voy al trabajo digamos a la oficina todos los días eso significa que ya no ensucio el carro ya no se me estalla la llanta en el camino ya no compro almuerzo ya no ensucio la oficina y eso tiene efecto sobre la demanda de trabajadores menos calificados que cuando vemos los números son los que más han sido afectados cuando comparamos previo a la pandemia claro porque veía Ronulfo con don Denis Meléndez uno de los sectores que ha sufrido un impacto muy muy fuerte es el de hogares como empleadores es decir las funciones que hacen las personas como servidoras domésticas o jardineros en los hogares ahí ha habido una reducción muy grande de empleo y eso es sobre todo mujeres jefas de hogar de donde dependen familias claro y es una forma de recargarle el trabajo posiblemente a las mujeres dentro del hogar verdad porque por los roles que existen no se contrata la empleada doméstica y entonces mucho de ese trabajo descansa en las mismas mujeres entonces hay también un tema de la distribución de ese trabajo dentro del hogar que puede ser poco equitativa claro y eso es lo que nos ha generado es esto vamos a ver el siguiente gráfico donde vemos la cantidad de personas con empleo esto es una secuencia que muchas gracias don Ronulfo que la vi que usted la publicó ahí la vemos desde abril del 2022 por eso bien decía usted Ronulfo en octubre un pico de empleo correcto y ahí es donde empezó empezamos a retroceder en cantidad de personas empleadas claro y es que las medidas de aumento de tasas de interés ya para hablar de corto plazo si bien es de largo plazo este fenómeno pero en el corto plazo las tasas de interés el golpe inflacionario ocurrió más o menos abril como se llama mayo junio julio todavía en agosto teníamos un pico de inflación y ahí estaba el proceso de aumento de tasas de interés y los economistas sabemos cualquier economista sabe que ese aumento de tasas de interés ayuda a reducir la inflación pero tiene un efecto recesivo verdad y ese efecto recesivo por eso es que interesa tanto que le pasa al empleo su tesis veamos de nuevo el gráfico Martín entonces es que pudiéramos encontrar una explicación en esa caída que vemos desde octubre el tema de las tasas correcto y había que aumentar la tasa de interés no quiero decir que no había que hacerlo había que adoptar una política para controlar la inflación porque todos sabemos que la inflación tiene unos daños sobre la población pero también tiene consecuencias es como cuando te tomas una medicina te tomas un antibiótico ese antibiótico te puede resolver el problema pero te va a dar unos efectos secundarios verdad entonces eso no ocurre en el mismo momento hay unos rezagos entre el momento en que aumentan las tasas de interés se transmiten al resto de la economía y las personas cambian sus decisiones de consumo y los empresarios cambian sus decisiones de inversión claro otro gráfico que nos suministró don Ronulfo que me llamó mucho la atención es qué es lo que está pasando con la producción nacional en el país la productividad ahí la tenemos don Ronulfo explíquenos qué es lo que vemos en ese gráfico en ese gráfico lo que me interesaba era digamos no quedarnos en la explicación de los últimos seis meses porque digamos tiene unos temas de política que algunos lo asumen como una política electoral sino veámoslo en el largo plazo ese gráfico tiene enero 20 que es antes de la pandemia ya iba a arrancar la pandemia y tenemos cómo ha evolucionado la producción ahí vemos en la línea roja es en la economía cómo ha evolucionado la producción la línea roja es cómo ha evolucionado la producción del país mes a mes ¿verdad? y luego vemos la amarilla volando son las francas unas zonas francas que crecen mucho que estoy de acuerdo con Roxana son una economía que crece como a dos ritmos pero aún dentro de las mismas zonas francas hay diferencias la línea azul que se ve poquito que se ve casi como negra que está por debajo de la roja es el resto lo que se llama el régimen definitivo que es todo el país menos zonas francas creciendo a un ritmo muy lento muy lento ahora el problema es que ese sector es cerca del 85% de la economía es un sector es es de punto de vista de producción es el 85% de la economía y de punto de vista de empleo probablemente es más y la línea de abajo la verde es como como se ha movido el empleo vean que el empleo es la línea verde cayó más que la producción en la pandemia verdad las empresas despidieron muchos trabajadores y la producción no cayó tanto pero luego la recuperación del empleo ha sido lenta a pesar de que se ha recuperado verdad ya a partir de abril del 20 empezó a recuperarse la 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 producción pero se recuperó más lento el empleo el empleo se recuperó pero más lento y vean que el nivel de empleo que tenemos ahora está por debajo del que teníamos en enero 20 entonces ahí tenemos un tema y es que la pandemia no solamente pasó podemos decir que pasó la pandemia del COVID este lo que sí tenemos son cicatrices cicatrices que quedan en el mercado laboral salarios que todavía no han recuperado los niveles reales si uno le descuenta la inflación y ahí donde decía que los sectores más vulnerables en su relación con el mercado laboral fueron los más afectados estamos hablando de mujeres jóvenes personas de edad más avanzadas sector informal personas con menores niveles de educativo de forma tal de que hay unas cicatrices pero no son cicatrices generalizadas sino que están en diferentes sectores más vulnerables de forma tal de que yo creo que sí hay que repensar el mercado laboral de de todo el tema de largo plazo pero también como todavía en el mercado laboral la pandemia no ha pasado del todo no ha pasado lo que sugiere acciones que se deberían de tomar desde múltiples sectores y por supuesto desde la política pública el ministro de trabajo Andrés Romero aseguró que están diseñando acciones para combatir el tema de desempleo ¿cuáles son? esto dijo esta semana durante la conferencia de prensa primero hemos dicho gracias al trabajo gracias al trabajo y al impulso que hemos dado con el apoyo del presidente en julio del año pasado anunciamos y lanzamos la plataforma del sistema de empleo ANE.cr de esa fecha a hoy tenemos una cantidad de vacantes y plazas publicadas en esa herramienta de 74.744 o sea que pueden ver en la imagen quiere decir son oportunidades reales de empleo que a través de la dinamización de esta plataforma de intermediación están y han estado al servicio de la gente y eso lo ponemos como un punto de partida no como un punto de llegada cuando decimos dinamización es que esta herramienta se constituye como una de las más importantes del país para que las empresas puedan de manera gratuita colocar vacantes y también las personas gratuitamente puedan postularse a esas vacantes y va a ser muy relevante dentro de la estrategia señor presidente y compañeras y compañeros que las personas egresadas de lina egresadas de programas como empleate puedan estar en la herramienta para que puedan aspirar a la vacante bueno una política de empleabilidad que dice el ministro será anunciada próximamente estaremos pues esperando que hagan el anuncio para analizarla y bueno hablaba también de esta bolsa de empleo este lugar este sitio donde se ponen se junta la oferta y la demanda don Juan ¿qué medidas se pueden tomar desde la política pública para lograr que si se dinamiza la economía se dinamiza la producción arrastre el empleo también que es lo que claramente en el gráfico Ronulfo no está pasando esa es una pregunta del millón esa es la parte más compleja hay cuestiones estructurales como habíamos hablado al principio que todavía nos siguen afectando tiene que ver primero con la diferencia que hay entre la demanda de trabajadores y las capacidades que se demandan y la oferta que existe como había mencionado Ronulfo entonces primero hay que pensar en mejorar la educación cuestiones vocacionales ¿verdad? pero estas son soluciones de largo plazo lo que pasa es que hay que tomarlas ¿verdad? tal vez no las vamos a ver este año el segundo año pero hay que hay que resolverlas otro problema que me parece que es bastante relevante otra estrategia es resolver el problema del cuido ¿verdad? eso hace que muchas de las mujeres aunque tengan disposición a trabajar no puedan por los horarios porque tienen alguna otra obligación ¿verdad? entonces esas son cuestiones estructurales que hay que resolverlas como se veía en el gráfico de Ronulfo hay una gran diferencia entre lo que pasa en la zona franca y en el régimen definitivo y la gran y la mayor parte de empleo es en régimen definitivo y además de las personas no calificadas ¿verdad? entonces ahí es donde está el problema y ahí es donde está el problema entonces hay que buscar alguna forma de dinamizar la economía nacional o doméstica ahora tenemos el problema de las tasas de interés que como mencionaba Ronulfo fue una necesidad porque había que luchar contra la inflación y de hecho la inflación es un problema que además afecta a los más vulnerables ¿verdad? pero tiene consecuencias sobre la economía uno de los estudios que hicimos hace poco en el instituto de investigaciones en ciencias económicas también encontraba que cuando aumentan la tasa el efecto en el empleo dura alrededor de cuatro trimestres un año en vez y eso es lo que estamos viendo ahorita existe esa asociación claro eso está pasando ya se nos está acabando el tiempo no quería dejar este otro tema también se lo voy a preguntar a Roxana porque varios diputados y el oficialismo han estado diciendo que la ley de jornadas flexibles que se está discutiendo en este momento en el Congreso sería una forma de dinamizar el mercado del trabajo ¿qué opina Roxana? sí a mí me parece que en realidad la presidación no tiene un fundamento real efectivo no sabemos si efectivamente tendría algún beneficio lo cierto es que si ya hemos analizado y hemos demostrado la afectación que tienen las mujeres para poder conseguir empleo el tema la dinámica del hogar que ahora incluso con el teletrabajo se ven obligadas a cumplir hasta tres funciones al mismo tiempo estar trabajando estar cuidando y estar preparando alimentos o a los niños o incluso personas adultos mayores pues se hace más difícil para las personas tener que buscar un empleo y que las jornadas sean de 12 horas no solamente es el tiempo de trabajo sino el tiempo de traslado el tiempo de calidad de la familia para nadie es un secreto que la educación nace en el hogar y si los padres no están los niños se crean otras condiciones ¿quiénes son los cuidadores? y además las personas cuidadoras no van a estar disponibles las 12 horas que yo estoy trabajando más el tiempo de traslado que yo voy a tener ¿usted cree que no sería una gran solución? en realidad para las mujeres sería fatal ¿verdad? nosotros no vemos una reacción positiva en el caso de las mujeres ¿qué le parece a usted que sería el aporte de las jornadas 4-3? yo creo que es importante que la economía ha cambiado y tener flexibilidad en las jornadas no estoy seguro que esta sea la solución yo creo que hay que fortalecer una serie de servicios para que las personas puedan trabajar en particular las mujeres todo lo que es la red de cuido de los niños y la protección del hogar y en particular a mí me parece que si bien ahí puede existir una discusión yo veo que el tema central está en la formación de los trabajadores para crear empleo ahora esto yo sé que es más difícil porque es un tema de largo plazo ¿verdad? que no se van a ver resultados inmediatos me parece que ahí es donde deberían centrarse los esfuerzos y constituir un sector para formular la política de trabajo porque está muy desarticulado tenemos SINA tenemos Ministerio de Trabajo tenemos Ministerio de Educación y en general en Costa Rica cuando las cosas las políticas están en manos de muchas instituciones finalmente no ocurren las cosas entonces yo creo que hay que constituir dentro de la política y la burocracia un sector que se ocupe de las políticas de empleo concluyo con don Juan Rovalino del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la UCR sí hay que pensar en una en políticas que resuelvan la situación del empleo en el largo plazo eso me parece que es la necesidad más urgente ¿verdad? y creo que que también hay que ver qué va a pasar con ese sector poco calificado me parece que es ahí donde tenemos que resolver el problema claro donde debería ir dice usted la política pública con mayor enfoque y mayor precisión bien llegamos al final del programa agradecemos muchísimo a nuestros invitados del día de hoy ya estaremos analizando cuál va a ser el resultado final del tema de las jornadas 4-3 y también en el momento en que se presente esa política pública de empleabilidad pues nos dará mucho gusto recibir aquí al señor ministro de trabajo y analizar para ver cuáles son las propuestas y sobre todo esperar que realmente incidan en el mercado laboral costarricense porque eso depende de que nos vaya bien a todos muchísimas gracias a ustedes allá en sus hogares por acompañarnos nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí en estado nacional feliz domingo chau chau